Nos quedamos hablando de nuestra provincia y de una noticia que ha sido también novedad a nivel nacional. La posibilidad de que todas las mujeres cuenten con los insumos necesarios para la gestión de menstruación. Bueno, en este sentido hacemos referencia a las famosas toallitas higiénicas, o bien los tampones, las copas menstruales y todo lo que surja en la medida de poder cuidarnos en cuanto a la menstruación. Bueno, esto es para que todas las mujeres puedan tener acceso claro a estos elementos. Esta es una propuesta realizada por Andrea Blandini, legisladora de Unidad Ciudadana de aquí de la provincia de Mendoza, quien tenemos en contacto telefónico y saludamos. Andrea, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todas las mujeres que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge este deseo, esta necesidad, esta búsqueda de presentar este proyecto para hacer un poco más accesible para las mujeres esta situación. Mira, dentro del marco de la agenda de las mujeres, hay cuestiones que todavía siguen como vergonzosas para nosotras y es esta palabra de la menstruación y todo lo que significa mes a mes gestionarlos. Entonces, nosotros pensamos en el derecho al insumo. Hay muchas mujeres que hay como muchos planteos. El primer planteo es que nosotros ganamos el 33% menos salarialmente que los hombres. Eso ya significa una derogación de dinero importante. A eso hay que agregarle la gestión de conseguir los insumos a un costo que sea accesible. Para eso, lo primero que hay que plantear es que tenemos derecho al insumo como prioridad, como prioridad porque biológicamente no podemos decirle a nuestro cuerpo, mira, no lo hagas, no es voluntario. Entonces, empezamos a trabajar en la problemática. Nos dimos cuenta que hasta en el mundo hay muchos cuestionamientos, que hay una agenda que se llama 20-30 de mujeres, que dice, bueno, cómo vamos a hacer para conseguirlo de manera accesible. Ahí, con todos estos fundamentos, dijimos, bueno, un proyecto de ley que empiece a discutir cómo hacemos de abajo hacia arriba para que todas las mujeres, aparte de tener todas las opciones de la oferta que hay, ninguna llegue a cuestiones que tienen que ver con cosas tan fuertes como usar cosas inadecuadas que hasta nos traen problemas de salud. Así que, bueno, una vez que lo redactamos, dijimos, este es el momento para empezar a discutirlo. La legislatura lo tomó de manera agradable a la problemática y, bueno, estamos en toda esta discusión que va a tener un proceso un poco largo, porque justo se ha dado fuera de las asambleas ordinarias, pero que creo que nos da la posibilidad de discutir incluso la quita del impuesto del IVA sobre el precio de las toallitas, las copitas. Las copitas son muy interesantes porque incluso acompañan al medio ambiente, la opinión de los médicos y médicas que están dentro de la parte sexual y reproductiva de la mujer. Es una temática interesante para nosotras y sacarle el estigma de que es vergonzoso, al contrario, poder expresarlo libremente. Así que estamos contentas con el proyecto, va avanzando gracias a los medios y sobre todo a las mujeres periodistas que nos dan la posibilidad de expresarnos para que la gente pueda discutirlo, incluso en los senos de las familias. Senadora, además es llamativo esto que usted menciona, esto del prejuicio o el tabú que existe alrededor de todos estos insumos, porque de hecho ha sido noticia a nivel nacional esta posibilidad de un proyecto de ley que permita que en las escuelas y en las cárceles, por ejemplo, se entreguen este tipo de insumo. ¿Existe algún antecedente en el país, en alguna provincia o en el Congreso de la Nación, al menos que exista algún tipo de este proyecto? En el Congreso de la Nación han habido diferentes planteos, no han tenido grandes avances. Nosotros vamos a poner todo para que los antecedentes de Mendoza permitan la discusión nacional, incluso están charlando con nosotros personas o empresas que lo fabrican para poder charlarlo. La verdad que hay mucho interés, por eso también llegó a los medios nacionales, hay mucho interés de tratarlo. Sobre todo para que el mundo entienda que no es un tabú, que no es una vergüenza, que es parte de la vida de las mujeres, del 50% del mundo. Qué bueno, vamos a charlarlo mucho. Creo que va a dar para que el primero de mayo sea uno de los temas que estén en la agenda en el 2019. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Un abrazote a todas ustedes. Igualmente. Allí escuchábamos.